Os presento la promoción Jazmines 14, un conjunto de 8 villas unifamiliares independientes situadas a 4 minutos del centro de Marbella. Tienen vistas al mar y se encuentran en una zona tranquila y residencial. No solo se encuentra a 4 minutos del centro de Marbella, sino también a menos de 5 minutos del centro comercial La Cañada. Cerca de las villas podéis encontrar un club de padre y tenis, una guardería, entre otras muchas cosas. Nos encontramos en la villa número 6, exactamente en la planta patio. Como podéis observar, es muy amplia y hay luz natural. Cuenta con más de 100 metros cuadrados y tiene las mismas calidades que el resto de la casa. Subiendo por el ascensor o bien las escaleras, llegaríamos a la planta baja, muy amplia, con su comedor, cocina y el salón. El interior y la terraza de la villa se separan con una perfilería de aluminio. La villa entera cuenta con suelo radiante y aire acondicionado. Ahora nos encontraríamos en primera planta, en el dormitorio principal, con su vestidor, su cuarto de baño y su dormitorio. También podéis ver su terraza y sus maravillosas vistas. Y por último, accederíamos al solarium de la villa número 6, bien por el ascensor o por las escaleras, que como podéis ver es muy amplio y tiene unas vistas maravillosas de la concha y del mar. La fecha de entrega de esta villa es en marzo de 2023.